Separado ya de los ratones paranoicos, Juanse este año editó un nuevo disco solista. Sí, ahí tenemos el estreno de lo que es el primer videoclip oficial de Juanse. Juanse editó en este año 2011 un trabajo discográfico que es muy personal, que lo representa y que representa mucho lo que tenía ganas de hacer y cantar en este momento. El disco se llama Baldíos Lunares. Y desde Baldíos Lunares eligió a esta que es la primera canción para difundir, para dar a conocer. Se llama Solo una vez más. El videoclip se rodó durante dos días en distintos puntos emblemáticos de la ciudad. ¿Cómo no iba a estar por la boca? Por supuesto. Ahí está Juanse sonando con el primer videoclip de Baldíos Lunares, Solo una vez más. Estoy pensando todo el tiempo en volver atrás.